...un último slot, sé que hay muchas más alternativas y seguro que hay mucho mejores que esta, así que muchas gracias a todos por venir. Hoy os voy a hablar de esta biblioteca, Beiber, a lo mejor alguno la conocéis con el nombre que tenía antes, se llamaba JavaSlang. Y tuvieron, cuando empezaron a crecer, pues tuvieron un problema con Oracle, que básicamente, como utilizaban el nombre Java en la biblioteca, Oracle les dijo, tenéis dos opciones. O le cambiáis el nombre y no pasa nada, o os demandamos y nos vemos en tribunales. Entonces dijeron, vale, vamos a cambiar el nombre y seguimos tan amigos. Típicas prácticas de Oracle. Anyway, entonces, lo que os voy a enseñar, lo que permite esta biblioteca es escribir un código funcional en la plataforma Java, con el lenguaje Java. Básicamente, con una aproximación funcional, podemos, en muchos casos, resolver problemas con una solución mucho más limpia y con código más limpio, más bonito, más legible, que el que escribimos normalmente en Java. Un disclaimer antes de empezar, no os asustéis, no voy a hablar nada de matemáticas, nada de teoría, nada de mónadas, nada de todas esas cosas. Esto es una charla práctica, yo no sé la mitad de esas cosas, por no decir nada. Es una charla práctica para que veáis cómo se puede utilizar y para que, si os mola, pues la introduzcáis en vuestros proyectos. Primero me presento muy rápido. Soy Iván López, y lómbar en Twitter. Trabajo en Object Computing. OCI es la empresa que está esponsorizando el desarrollo de Grails, del framework Grails. Actualmente soy miembro del equipo de desarrollo de Grails. También soy el coordinador de Madrigug, el grupo de Groovy de aquí, de la Comunidad de Madrid. Nos reunimos normalmente una vez al mes, grabamos charlas, y si os interesa Groovy y cualquier cosa, tenéis ahí nuestra web. Y además organizo Grids, que es una conferencia de Groovy aquí en España, hay otra en Europa, en Copenhague. Con los principales ponentes del ecosistema, Groovy, Grails, Gradle, Radpack, cualquier cosa relacionada con Groovy. Tenéis la información en la web, el Call for Paper está abierto, la conferencia será en marzo del año que viene. Es la séptima edición ya. Y tengo aquí unas cuantas camisetas que nos sobraron de la última edición, y tengo chapas, pegatinas y demás. Cuando termine la charla, pues venís y podéis cogerlo. Y además soy speaker habitual en conferencias por Europa y por el mundo. Este es el sexto Code Motion, y es el quinto año seguido que doy charla aquí en Code Motion. Pero dejo de hablar ya de mí, porque no habéis venido a que os hable de mí, habéis venido a conocer otra cosa. Yo creo que este tuit refleja mucho, y lo ha hecho, si habéis estado en la charla anterior de Andrés, lo ha contado, refleja un poco lo que es Java y la programación funcional y cualquier cosa. Tenemos una lista, queremos transformar un elemento en otro, queremos hacer una operación muy sencilla, y tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer un stream para aplicar nuestra función, y al final tenemos que hacer el collector este para conseguir la lista, que es lo que yo quería. Una lista en la que le quería mapear o quitar cuatro elementos. Es un poco, pues así, se puede, no es malo per se, pero yo creo que probablemente se pueda escribir un poco mejor. Y eso es lo que os quiero enseñar hoy. Así que básicamente esta es mi última slide. Ya está, en tres minutos terminamos. Y lo que os voy a enseñar, podía haber titulado la charla como algo como Waver in Action, algo así. Entonces, lo que voy a hacer es me voy a sentar, voy a abrir el IDE, y os voy a enseñar de verdad cómo funciona y cómo lo podéis utilizar. Para ello voy a utilizar Spock, que para los que no lo conozcáis es un framework de testing para vuestras aplicaciones Java, Groovy y también Kotlin, como ha contado Andrés. Y básicamente voy a usar Spock, porque bueno, Spock mola mucho. Si estáis usando JUnit, dale una oportunidad a Spock. Andrés ya lo ha dicho, lo están usando en Twenty, les mola mogollón, y es muy muy guay usar Spock para los test. Él dio una charla el año pasado de Spock, yo di una charla hace dos años también de Spock. Podéis buscar los vídeos, está muy guay. Y el hecho de que lo use, además de porque mola mucho, es porque me va a permitir ejecutar código y ver si el test pasa, ver si el test falla, para que todos entendamos cómo afectan las cosas y cómo funciona la biblioteca. Entonces, bueno, básicamente, pues me siento y empezamos. ¿Veis bien la fuente? ¿Va por el fondo? ¿No? ¿Vale? Lo único que tenéis que hacer, yo uso Gradle, lo siento con los de Maven, es añadir la dependencia. Justo ayer sacaron la 0.9.2, pero no me ha dado tiempo a actualizarlo. Y además, bueno, voy a usar Spock y voy a poner la última versión de Groovy, o sea, no tiene nada. ¿Vale? Entonces, option. Option, si conocéis optional de Java 8, lo que nos permite optional es no tener que lidiar explícitamente con comprobaciones de nulos, sino que vamos a encapsular algo, en este caso en Weaver, en una cosa que se llama option, y esa option puede tener o no puede tener algo dentro. Y la gracia de usar esto es que nos aprovechamos del sistema de tipos de Java para no tener que lidiar explícitamente con los nulos, que siempre es una cosa muy fea. La diferencia principal entre option y el optional de Java 8 es que option es serializable, que optional no lo es, es iterable y tiene un API mucho, mucho más rica y más poderosa que la que nos ofrece Java. Si conocéis Java, bueno, esto es un test de Spock muy fácil. Cuando haga esto, esto es lo que... Esto es Java 8, entonces sabemos que si hacemos un optional de algo que es nulo, esto nos va a lanzar una excepción. Esto, ahora mismo, si ejecuto este test, el test va a pasar porque está lanzándose la excepción al pointer excepción. Si quisiéramos... ¿Vale? Test verde. Si quisiéramos gropear algo que fuera nulo, en Java 8 lo que tenemos que utilizar es option osnullable. Y ahora el test va a fallar porque ya no está lanzando nulo. ¿Ok? Entonces, ya empezamos a ver las primeras cosas de sintaxis. Off nulable, off, ¿qué hago? ¿Me lo pienso? ¿No sé qué? ¿Pongo siempre off nulable y así me protejo y estoy protegido por lo que pueda pasar en el futuro? No es muy limpio. En Waiver tenemos option. Y el API, y lo iremos viendo en los distintos ejemplos, es siempre el mismo. Option off. Option off. Y da igual que lo que hay dentro sea nulo o no sea nulo. En este ejemplo, no lo es, con la motion. Lo primero que vamos a comprobar es que no se lanza la excepción. No hay un null pointer exception. Y lo segundo es que el option puede tener dos tipos distintos. Si hay algo dentro, lo que va a haber, o ese option y lo que se va a convertir, es en un som, porque hay algo ahí. Y si no lo hay, va a ser un non. Entonces, no tenemos que lidiar con el null. Tenemos tipos para definir eso. En este caso, pues va a ser un som, porque esto tiene valor. Y la representación toString de ese option, pues es som y el código. Si ahora pusiéramos aquí algo nulo, directamente, el API es el mismo, option off, lo que sea. Ahora lo que vamos a esperar es que option sea una instance off, instance off, non. No este. Este. ¿Vale? Porque ya no hay nada dentro. Pero el API sigue siendo consistente y sigue siendo la misma. Y además aquí tenemos métodos, pues para ver si ha habido un success, un, perdón, para ver si es empty y para ver muchas más cosas. Y ahora iremos viendo. ¿Qué más? A veces, estamos usando ya Java 8, estamos usando optional en todo nuestro código y queremos introducir la biblioteca. Lo que no queremos hacer es cambiar en todo nuestro código a la vez el optional por el option. Entonces, lo que podemos hacer es irlo convirtiendo poco a poco. Entonces, creamos un optional de Java 8 y tenemos este método, option of optional, que nos lo convierte. Entonces, a partir de este momento ya podemos empezar a utilizarlo. O si en un método estábamos recibiendo un opcional de Java 8, pues lo podemos empezar a usar de la otra forma e irlo cambiando poco a poco. No hace falta que hagamos un cambio tan grande como puede ser introducirlo directamente si lo estamos usando intensivamente en todo nuestro código. Y además, podemos hacer muchas más cosas. Imaginaos que tenemos aquí algo como esto. Bueno, tengo un usuario. Esto es todo código Java. Ya lo sabéis, puntos y comas, getters y setters, código verboso everywhere. Y yo me he creado esta especie de user service que no tiene nada. Básicamente, si le paso un nombre, pues me va a crear un usuario, una opción de ese usuario. Y imaginaros que esto, en vez de ser esta implementación tan cutre para una demo, es vamos a base de datos de verdad y puede que el usuario no exista. Entonces, si no existe, yo no quiero devolver un null. Quiero grapearlo. Entonces, devuelvo una opción de ese user que puede que no exista. En mi caso, cuando name esté vacío, pues voy a devolver el opción vacío. Y cuando no, pues me voy a crear un usuario con ese nombre y 18 años. Y con esto, lo que podemos hacer es encadenar llamadas. Por ejemplo, llamo al busco por usuario Iván y a esto lo mapeo. Esto en Java 8, esto es una lambda. En Groovy tenemos una closure, es prácticamente igual. En Kotlin también se escriben así con llaves. Es lo mismo. Y lo que quiero hacer es convertirlo a mayúsculas en caso de que exista. Entonces, este test pasa cuando yo obtengo el valor que hay dentro de la opción y tenemos Iván en mayúsculas porque se está aplicando este mapeo. ¿Qué ocurre si no encontramos un usuario? Por ejemplo, pasándole una cadena vacía. Como veis, el código no ha cambiado nada. Es el mismo código. No tenemos que lidiar con if no user, entonces hago no sé qué, o if user igual igual a null, como hacemos en Java. Ahora simplemente el opción será una instance of none. Pero vuestro código no cambia. El map no se va a ejecutar. No tenéis que preocuparos. Y otra cosa que podemos hacer es obtener valores alternativos. Por ejemplo, quiero que cuando no tenga nada aquí dentro, esto devuelva un valor alternativo. En este caso hago un or else y devuelvo un valor por defecto. Entonces, como el primer opción aquí va a devolver none, map no se va a ejecutar y esto va a devolver un get. O sea, perdón, y esto va a devolver el default value cuando obtenemos el valor. Otra alternativa mucho mejor. Imaginaos que esto lo tenéis en algún servicio. Si ponéis este código en algún método vuestro, lo que estáis decidiendo es vosotros el valor por defecto que queréis que tenga. Normalmente no es lo mejor. Lo mejor es dejar al cliente de vuestro API, de vuestro código, que decida el valor por defecto que quiere. Entonces, lo que podéis hacer es dejar el código tal cual. Y a la hora de llamarlo, aquí tenemos el método ketorels. De tal forma que en este caso, este test ahora mismo va a fallar porque está encontrando un usuario. Estoy devolviendo, a ver si podéis ver aquí el resultado de Spock. Esto está diciendo, vale, option name es un SOM de Iván porque se ha aplicado el mapeo y se ha convertido a mayúsculas. Getorels, como hay un valor, devuelve, digamos, hace el get, por tanto, devuelve Iván en mayúsculas y no es el default value. Si aquí pongo la cadena vacía, pues el test va a pasar porque está devolviendo el default value. ¿Ok? Se me ha olvidado comentar, el código, yo creo que ya está subido a GitHub, o sea que tampoco os preocupéis demasiado por los detalles. Lo vais a tener luego para poder jugar y cualquier cosa que necesitéis. Más cosas, try. Try, el concepto try en Voyaver es un contenedor y sirve para encapsular un código que puede lanzar una excepción. Igual que con option, gropeamos algo que podía ser nulo o no, con try vamos a gropear algo que puede lanzar una excepción. Y lo bueno, igual que antes, es que no tenemos que lidiar explícitamente con la excepción como si fuera eso, como una excepción. Vamos a lidiar con ella como si fuera un dato. Imaginaos que tenemos, voy a borrar esto primero, tenemos este código, queremos dividir dos números y sabemos que no podemos dividir por cero. Entonces, si yo tengo este test y quiero dividir 40 entre 10, pues esto va a dar 4, este test pasa y aquí todo funciona muy bien. Pero, ¿qué ocurre si intentamos dividir por cero? Pues, boom, arithmetic excepción. No sé si se ve por aquí. Porque no podemos dividir por cero. Entonces, normalmente, para solucionar esto, pues lo que hacemos es una cosa tal que así, ¿no? Nos vamos o nos escribimos un try-catch, capturamos el arithmetic excepción. Y aquí a veces, no sé, dos tabs y hacemos algo. A veces lo logamos, a veces hacemos un retur, a veces directamente lo dejamos así. Y es muy feo. Dejar un cache vacío es muy feo, es muy mala práctica. Igual que poner un print solo. Es igual de feo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otra aproximación tenemos? Pues, lo que podemos hacer es esto que tenía aquí comentado. En lugar de directamente hacer la computación que puede lanzar excepción, lo que vamos a hacer es, en vez de volver a integer, vamos a devolver un try de ese integer y vamos a gropear la computación, el cálculo, en un try. Igual, try-off, aquí ponemos una lambda y ponemos lo mismo que antes, la división de x entre y. De tal forma que ahora, si este código no lanza una excepción, lo que vamos a tener es un success. Antes teníamos un empty y un, perdón, un sum y un non. Ahora vamos a tener un success y un failure. En este caso, bueno, ya estáis viendo aquí el código comentado. En el caso del success, pues, hacemos un get y obtenemos el resultado y si yo hago que esto falle, lo que va a pasar es esto. Vamos a ejecutar el test primero para confirmar que todo funciona. El resultado ahora es una instancia de un failure. No se ha lanzado un, lo diré, un arithmetic exception. Podemos poner aquí, como hacíamos antes, not thrown arithmetic exception. Podemos confirmar que no se ha lanzado la excepción. Si se lanzase este test fallaría. Podemos comprobar que es un failure, podemos comprobar que no es un success y en la causa de esas, en este resulte, tenemos un método cause que es el throwable que se ha lanzado por debajo. De tal forma que cuando es un failure, podemos obtenerlo y como veis aquí, yo lo estoy imprimiendo directamente y estamos imprimiendo aquí la excepción, ¿vale? Igual que teníamos antes o que veíamos antes aquí cuando fallaba esto. Tenemos la excepción y podemos lidiar con la misma excepción, arithmetic exception, pero de manera de, tratándola como un dato, no como un algo excepcional, no como una excepción como tal. Y además, pues igual que teníamos antes, podemos hacer cosas como esta. Pues si lanzo una excepción, me devuelves un valor. En este caso, probablemente no tenga mucho sentido devolver un menos 1 cuando divido entre 0, pero en otros casos puede tener sentido devolver un valor por defecto que sea seguro cuando se ha lanzado una excepción. Eso ya igual a decisión vuestra o del cliente en este caso, porque tú devuelves el try y le dejas al API que te llama que decida. También podemos transformar como hacíamos antes los resultados. Igual con map. Si este cálculo no lanza una excepción, pues vamos a tener un success y por tanto map se va a ejecutar. Y lo que vamos a devolver es, 40 entre 10 es un 4, pues 4 por 2, 8. Por tanto, como estoy esperando aquí un 0, este test va a fallar de nuevo porque no estaba esperando un success de 4. Lo mapeo en sus success de 8 y el getOres me devuelve el 8. Por tanto, false. Para los que no conocéis Spock, este es el output que tenéis con Spock cuando falla un test. Básicamente tenéis, como estáis viendo, tenéis toda la evaluación de todos los pasos sin tener que hacer nada. Esta es una de las cosas que mola mucho de Spock. No tienes que poner printlice, no tienes que depurar tu test cuando te está fallando. Directamente ves el resultado y ves por qué te está fallando todo. ¿Qué más? Nos podemos recuperar de un error. Imaginaos que tenéis una cosa aquí, ¿no? Pues yo, si el resultado es correcto, hago algo como salvo en la base de datos y si no, me recupero. Aquí yo, bueno, mi salvar en base de datos, lo único que voy a hacer es imprimirlo por pantalla. Entonces, como ahora estoy dividiendo 40 entre 10, pues es lo que vamos a ver. Que el número se ha salvado correctamente. En el caso de que esto lance una excepción, lo que va a pasar es que el map no se va a ejecutar igual que no se estaba ejecutando antes y se va a ejecutar el método recover. Que bueno, aquí, como veis también, recibe el throwable que ha pasado. O sea, que podemos hacer lo que queramos con él. Tenemos toda la traza, tenemos cualquier cosa que esté en esa excepción. Y aquí la estamos simplemente imprimiendo por consola, pero podéis hacer lo que queráis. Mandar un email o lanzar una alarma. Lo que más os guste. Y como os comenté antes, el API de try y también el de option, tiene por aquí muchísimas cosas que no tiene nada parecido a Java. Podemos encadenar métodos, try, and then, and then, and then try, and finally. Podemos filtrar, podemos filtrar cuando hay un try. Tenemos los get or else, podemos mapear cosas, podemos ver qué pasa cuando hay un success, cuando hay un error. Podemos recuperarnos, por ejemplo, podemos recuperarnos de excepciones distintas. Imaginaos que estamos enlazando código en Java cuando, si tienes muchas 3, 4, X llamadas que quieres hacer como en un bloque, que pueden lanzar excepciones distintas cada una, o la pones todas en un try-catch y pones 5 catch, que es muy feo, o las pones anidadas, que yo creo que es todavía más feo. Aquí directamente, tú los llamarías, irías mapeándolo todo, uno detrás de otro resultado, y podrías, por ejemplo, tener un recover para cada una de esas excepciones, hacer algo distinto si realmente te interesa. Pero el código al menos te quedaría aquí todo mapeándolo, map, 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 o flat map, depende de lo que pongas, sin tener que poner todos los try-catch así uno detrás de otro. Bueno. Esto, podéis ver la biblioteca, o sea, es una biblioteca open source. Está muy bien y hay cosas que, bueno, yo tampoco, algunas cosas las he mirado, pero, o sea, a lo mejor lo que podrías ver es si quieres ver el método, no sé, el recover este que había por aquí, o... Claro, obviamente, para que tú puedas hacer, para que tú tengas una API bonita, pues la biblioteca tiene que hacer las cosas feas, pero las hace la biblioteca por ti. Tiene muchas cosas, ¿eh? O sea, si de verdad os interesa saber, miradla porque está muy bien, pero, pues eso. ¿Qué más, qué más? Vale, siguiente ejemplo. Funciona interfaces. Java, con Java 8, introducieron los function interfaces y básicamente tenemos como los dos más importantes, ¿no? Tenemos function, que recibe un parámetro de un tipo y devuelve otro parámetro de otro tipo, y by function, que recibe dos parámetros y devuelve otro. Y ya. Si mañana o el año que viene cuando saquen Java 10 o 18, 3 o como la llamen, o dentro de X años deciden tener y meter una nueva función que reciba tres parámetros, siguiendo los nombres que tienen probablemente lo llamarán try function o quad function si ponen 4, y ya a partir de 5 ya no sé contar. Entonces, el API también de Java es un poco... En Weaver, el nombre de las funciones, puedes tener funciones desde 0 a 8, y el nombre es siempre igual, function y la aridad, que es el número. Function 3, function 5. Entonces, además de que el API es mucho más potente que el de Java, ahora lo veremos. Este function es de Java 8, ¿vale? Y directamente, igual que antes, en lugar de poner una lambda, ponemos una closure, quiero multiplicar, obtener el cuadrado de un número, pues recibo el número y lo multiplico. Entonces, square apply 5, pues 5 por 5, 25. Java 8. Y lo mismo con by function. Pues si tenemos aquí, recibimos dos números, pues los sumamos, pues apply 5 más... O sea, cuando le aplico al 5 y al 12 esta función, lo sumo. Recibe dos enteros y devuelve un entero. Y además en Java 8 podemos componer funciones, por fin. Imaginaos, tenemos una función square, que calcula el cuadrado de un número, y tenemos una función plus 2, que le suma 2. Y las podemos llamar así, square and then plus 2 apply 10. ¿Qué hace esto? Coges el número y se lo pasas a la primera función, que es square. Entonces, 10 por 10, 100. Y ese 100 and then se lo pasa a la siguiente función, 10. Pues perdón, 100 más 2, pues 102, ¿vale? Si ejecutamos este test, le voy a pasar. Y poco más. El API de aquí no tiene para hacer muchísimas cosas más. ¿Qué hacemos en Waiver? Pues el nombre, como he dicho, función. Función 1, función 2, función hasta 8. Si veis el código, es exactamente el mismo. Lo único que he cambiado es el tipo. Este era Java Util Function, y este es Waiver Function, o Function 1. Y no cambia nada. De hecho, este API es exactamente igual. Estos dos ejemplos son iguales. Lo único que he hecho ha sido poner aquí un 1. Pero, por ejemplo, tenemos, como dije antes, más cosas. Tenemos Function 4. Imaginaos que necesitamos pasar cuatro parámetros distintos y devolver uno. Pues lo podemos hacer. No estamos limitados a hacerlo de esta forma. Este es un ejemplo muy chorra, en el que simplemente recibo esos cuatro parámetros y lo que hago es sumárselo la longitud. En los string cojo el size y en el número le cojo el toString y le hago el size. O sea que al final esto es tres caracteres más tres caracteres, más dos, más tres, pues da un 11. Pero además, Function tiene, como he dicho, un API mucho más potente. Por ejemplo, tenemos una cosa que es currificar, que es un concepto de programación funcional. Dije que no iba a decir nada, pero este es de los que se entienden. Imaginaos que tenemos una función, suma, que recibe dos parámetros, y los suma. Pues uno más dos, pues da tres. Con la currificación lo que estamos haciendo es fijar un parámetro y poder crear otra función nueva. Entonces, cuando a la función anterior la currificamos con un parámetro, con dos, lo que estamos devolviendo, básicamente estamos fijando el parámetro a dos. De tal forma que ahora lo que tenemos es una función con un parámetro menos, en el que uno de ellos está fijo. Por tanto, cuando ahora apliquemos esta función addTo a un número cinco, directamente nos va a dar siete, porque ya le hemos fijado un valor. Esto puede ser útil en algunos casos cuando tienes funciones que son parecidas o cuando tienes algo que es común y quieres sacar como pequeñas particularidades sin tener, o fijando parámetros, sin tener que tener 17 cosas, lo mismo que al final es copia-pega, copia-pega. Con esto lo puedes apañar. Y al igual que antes, pues tenemos curry, tenemos compose para componer funciones, tenemos aplicaciones parciales, podemos hacer el reverse, tenemos tuplas que veremos luego. Es más potente el API que el de Java. Tuplas, que le acabo de comentar. Una tupla es algo bastante típico en los lenguajes de programación funcional y básicamente lo que hace una tupla es combinar n parámetros o n tipos, n objetos, perdón, n tipos, un número fijo de elementos en una cosa que podemos pasar. Entonces, en lugar de a lo mejor tener que pasar algo, siete parámetros, que no es muy bueno y a lo mejor no te quieres hacer un builder, a lo mejor no quieres hacer no sé qué, o no tiene a lo mejor sentido como tal esos siete parámetros, esos cinco parámetros como tal todavía no tienen mucha entidad. Joder, perdón. Pues te creas una tupla. Además, las tuplas, la ventaja que tienen es que no tienen por qué tener, los parámetros no tienen que ser del mismo tipo. Si creamos un array, si creamos una lista, todos los elementos tienen que ser del mismo tipo. Si no queremos hacer eso, hacemos una lista de object, pero no estamos haciendo nada. Es una mierda. Entonces, con esto, lo que podemos hacer, os voy a enseñar al código que estáis ahí todos esperando. Imaginaos que pasamos, tenemos un nombre y una edad. Y lo que vamos a devolver es una tupla, recordad el API siempre igual, tupla de 0 a 8. Una tupla de un string y un integer. ¿Cómo la creamos? Como todos. Option off, tuple off, función off, todo es igual. Y lo que vamos a hacer, por cambiar algo, pues el nombre lo vamos a convertir en mayúscula y la edad le vamos a quitar 10 años. Y eso es, después de aplicar esto, lo vamos a encapsular en esta tupla de dos y es lo que vamos a devolver. De tal forma que podemos hacer cosas como estas. Aquí ya tenemos la tupla en este user info y con esto, con este método, lo que estamos extrayendo es el primer elemento de esa tupla, ¿vale? Que era un string y que como veis está en mayúsculas porque leemos, porque al crear aquí la tupla, el nombre lo convertimos en mayúscula. Y a la edad, pues igual, le pasamos un 37 y ahora me he quitado 10 años. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos muchas cosas. Voy a borrar esto primero. Por ejemplo, map. Podemos mapear map1, map2. Si esta tupla fuera de 8, tendríamos hasta map8. Podemos mapear, aplicar una función para transformar, para hacer un map a un elemento de esa tupla. En este caso, estoy aplicándolo al primero, es decir, al string, al nombre. Y lo que estoy haciendo aquí, pues es volverlo a convertir todo a minúsculas y hacerle el reverse. Y al final, obtengo el elemento como tal, porque esto, otra cosa que se me olvidó comentar es que las tuplas son inmutables. Lo cual está muy bien porque nos quitamos muchos problemas que podemos tener, luego lo vamos a ver con las colecciones. Entonces, básicamente, esto no está modificando la tupla original, este user info. Está creando una nueva. Por eso tengo que decirle, vale, y ahora dame otra vez el primer elemento de esa tupla como hacía aquí antes. Y como vemos, pues si van en minúsculas y al revés, porque es lo que he aplicado. O podemos, en lugar de hacer un map, podemos hacer un apply para aplicarle una función a todos los elementos de la tupla. Como tenemos dos elementos de un string y un integer, pues definimos los dos y lo único que estoy haciendo en este caso, bueno, pues es concatenarlos con un guión. Y este es el resultado. Y además, podemos hacer cosas como la que tenía aquí borrada, comentada, que es, podemos definir la función fuera. Función 2, recibe dos parámetros, devuelve esto, y en lugar de apply y poner aquí la función, podemos extraerla, podemos tener distintas funciones en distintos indios y simplemente con esto la aplicamos. El resultado es lo mismo, al final estamos definiendo esta función que teníamos aquí, esto que está aquí, lo copias, lo pegas, lo defines aquí en esto y tienes exactamente lo mismo y esta, si veis la asignatura, en este caso es un by function porque tiene dos parámetros. Pero es lo mismo, si ejecutamos este test, todo pasa y todo funciona. Y otra cosa que tenemos con tuplas es que tenemos cosas gratis, por ejemplo, comparadores. No tenemos que implementarnos nuestro comparador si no queremos, si es el comparador por defecto, imaginaos que tenemos esto que puede ser, por ejemplo, representar puntos en un plano, en un plano, x e y. 10, 5 no, 10x, 5y, si a lo mejor no queremos crearnos nuestra propia clase punto porque esto es para algo muy concreto y no merece la pena, pues te creas una tupla de 2 y podemos hacer estas cosas directamente y las tenemos gratis. Podemos comprobar que el punto 1 es menor que el 2 porque las x son iguales pero las y es, el 5 es menor que el 7 del punto 2 o en este caso el punto 3 es mayor que el 2 porque la x directamente ya es mayor o punto 3 y 4 son iguales porque son el mismo punto, el 11, 5, están en la misma coordenada. Vale, tenemos directamente los comparadores gratis sin tener que molestarnos y sin tener que hacer nada más. Más cosas, colecciones. Uno de los principales problemas de las colecciones de Java es que son mutables. Entonces, si, eso lo que nos lleva muchas veces es que tenemos bugs porque, porque estás mutando elementos de la lista sin saberlo a lo mejor. Coges una, tienes una lista, sacas un elemento, lo empiezas a modificar y puf, acabas de modificar la lista sin querer o queriendo. En general, suele ser sin querer. O sea, sin ser consciente de que lo estás haciendo. Y sobre todo, se ve el tema de la... Esto suele pasar, podemos tener muchos bugs con esto con cosas de concurrencia. Porque muchos hilos están accediendo a las mismas listas, hay que proteger el código, hay que hacer cosas muy turbias. Las colecciones de Waiver son inmutables. Entonces, una vez que creamos la lista, no se puede modificar. Y con eso, por ejemplo, con la inmutibilidad, lo que tenemos es Threat Safety for Free. No tenemos que hacer nada. Directamente sabemos que no se va a ver afectado ese código por multiple Threat porque no se puede modificar. Y además, el API es infinitamente mejor que el de Java. Este list de aquí no es el de Java, ¿vale? Es el de Waiver. ¿Cómo creamos una lista? Pues list off, de nuevo, el API es exactamente igual. Si no sabes cómo crear algo, pon off, que seguro que aciertas. Cuatro números. ¿Y qué hacemos? Pues los queremos sumar. ¿Vale? Vamos a hacer esto con Java. Java Util List, Integer, List, vamos a llamarlo Java List. Arrays, Arrays List, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Tenemos lo mismo. Esto es un poco turbio. Yo estoy creando una lista y tengo que crear un Arrays, un poco, lo comentaba antes también Andrés. Pero es que todavía esto mejora. ¿Cómo sumamos los elementos de una lista en Java? Aquí veis que hay un Zoom. Perdón, este no es. Es Java List. Aquí ves que hay un Zoom. Pero este Zoom vía default Groovy Methods. Este Zoom lo está añadiendo Groovy porque el código que estoy usando en Spock es Groovy y lo está, Groovy igual que hacía Kotlin o igual que hace, o mejor dicho, Kotlin igual que hace Groovy que lleva haciendo desde el principio, aumenta las clases y aumenta las colecciones. Hombre, ahora estoy yo aquí, ahora Andrés está sentado allí y yo estoy aquí, así que ahora hablamos al revés. Aumenta las colecciones y le pone muchos métodos. Entonces, esto yo puedo hacer aquí así. Yo puedo hacer esto y va a pasar el test. Pero este Zoom, cuando escribís código Java no lo tenéis. Si queréis hacer algo parecido a esto en Java, tenéis que pasar por el stream, tenéis que mapear, en este caso, a int y básicamente devolvéis el número y ahora ya sí tienes el Zoom. ¿Vale? Y ahora ya el test va a pasar. Entonces, claro, coño, que solo quiero sumar los elementos de la lista. Y si quiero hacer más cosas y si quiero hacer la media y si quiero calcular el máximo, el mínimo, hay muchas cosas que directamente esto te da. Groovy te lo da, Weaver te lo da y las colecciones de Java no te dan nada. Entonces, el API es mucho más rique, más potente. Pero tenemos muchas más cosas. El tema de los nulos. Imaginaos que creamos una lista vacía y queremos obtener el primer elemento, el último, da igual. Por ejemplo, head te devuelve el primer elemento de la lista. Si yo hago aquí lo que sea, uno, esto va a petar. No sé si se ve por aquí. No such element exception. ¿Vale? Porque no hay nada. Está la lista vacía. Entonces, tenemos, podemos hacer, igual que tengo aquí con el tail o con el head, podemos hacer una opción que lo que está haciendo es, en vez de hacer un head, como yo no sé si puede estar vacía, pues hago un head option y lo que hace es que me está gropeando el resultado en una opción de los que veíamos al principio. De tal forma que yo ahora puedo lidiar con ese valor y puedo comprobar si hay algo o si no lo hay sin tener que capturar la sección o que hacer otras cosas. En este caso, pues es lo mismo. Tail lo que te devuelve es, le quita el primer elemento y te devuelve el resto de la lista. Como la lista está vacía, esto va a devolver un optional de algo que está vacío, no va a petar y con el get or else, como veíamos antes, pues lo que va a hacer es, digamos, ejecutar el or else porque no hay nada y en el or else pues estoy definiendo una lista 3, 2, 1 que va a ser igual que esto, 3, 2, 1. Esto pasa. Otra cosa que está muy guay, igual que option. Estamos usando ya list en todo nuestro código y hay miles de bibliotecas que utilizan list. No podemos cambiarlo esto así y cambiamos todas las bibliotecas. No pasa nada. Empezamos a usar el list de waiver y cuando necesitamos interactuar con una biblioteca que utiliza list, pues tenemos aquí tu java list y esto, esto es un array list. Así es como escribimos un array list en Groovy. Esto, si hago lo mismo que hice antes, arrays, as list, 3, 2, 1, pues este test también debería pasar. Esto es una lista de Java, es un array list de toda la vida. Tanto este como se escribe en Groovy como aquí. Directamente, aquí lo veis, está devolviendo una lista de Java. Lo convierte directamente. No tenéis que, igual que antes, no tenéis el problema de ¿y cómo meto yo esto ahora en mi código sin cambiarlo infinitamente? Y también tenemos métodos como muchos más, por ejemplo. Tenemos una lista que tiene estos elementos duplicados. Pues hacemos un distinct y directamente nos va a dar esto. Está eliminando estos dos cuatros que están duplicados. Las listas, recordad que son inmutables. Es decir, yo esto se lo asigno aquí simplemente, estoy ejecutando esta operación y estoy comprobándolo con esta lista. La lista original no la está modificando. Si veis aquí, este test pasa cuando lo ejecute va a pasar porque la lista original sigue teniendo seis elementos. Yo no la he modificado. Y pasa lo mismo aquí. Cuando a la lista original añado el número 5, la nueva lista, ahora sí que se la estoy asignando a la lista 2, tiene siete elementos. Pero de nuevo, igual que antes, la lista original sigue teniendo seis elementos. El test pasa en ambos casos. Tanto aquí, al hacer el distinct, como ahora. No estoy modificando, no estoy inmutando esa lista. Para nosotros es como si cada vez que hacemos alguna operación tuviéramos una nueva lista completamente distinta. Por debajo, obviamente, no funciona así porque imaginamos una lista de miles y miles de elementos en la que le añades un número más y te duplica 5.000, 10.000, 20.000 elementos en memoria. Se dispararía la memoria. Por debajo, lo que hace es reutilizar toda la lista, le cambia los punteros y solo le mete un elemento a la lista nueva y utiliza un montón de técnicas para que esto sea óptimo y que tenga performance y demás. No estamos duplicándola toda. Pero para nosotros como desarrolladores lo que tenemos que pensar es una lista nueva y no me tengo que preocupar de nada. Y además, tengo aquí puesto entre comentarios que igual que hay listas, hay muchas más estructuras de datos que nos ofrece Weaver con esta misma idea y con todos estos métodos que podemos hacer. Tenemos colas, tenemos mapas, tenemos un montón de cosas. Si vemos aquí otra vez el API, además, como hemos visto, para convertirla a Java podemos ver combinaciones, podemos ver los distinct, distinct by, podemos añadir elementos, podemos quitar por la derecha, por la izquierda, filter. Hay un montón de cosas, todas las que veis en negrita son suyas que no las tenemos en las colecciones. Fijaros, y sigue. en las colecciones de Java. Vale. Pattermatching. Vamos a hablar un poquito de patternmatching. Pattermatching es una de las cosas estas que tienen otros lenguajes de la JVM, como por ejemplo Scala, que para algunos casos está muy guay y en Java nunca ha estado. Entonces, Weaver tiene una aproximación al patternmatching de Scala. No es tan potente porque al final estamos compilando código Java. Entonces, no podemos escribir cualquier cosa como la haríamos en Scala porque tiene que compilar, tiene que ser código Java. Entonces, os voy a enseñar esto primero. tenemos este código. Esto lo escribimos a veces, ¿no? Tenemos un número y lo queremos devolver a un string y hacemos un código así. El shift, el shift, el shift, un código bastante feo. Y cuando, muchas veces, cuando tienes este código de este estilo, dices, ¿qué hago para convertirlo? Coño, pues lo pongo en un switch, ¿no? Y te queda el mismo código feo de antes, pero en un switch. No has ganado nada y sigues teniendo básicamente la misma mierda. Perdón. Entonces, una de las cosas, usando patternmatching, os voy a enseñar primero el test, lo que vamos a hacer es llamar a este método convert que ahora os voy a enseñar con cinco valores distintos del 0 al 4, ¿vale? Spock va a ejecutar esto cinco veces. Una con cada valor. Y lo que podemos hacer es esto. Match, del valor que recibimos como parámetro, de ese número que estamos pasando en el test, off, y aquí lo que ponemos es case. En el caso de que sea cero, pues me devuelves el string cero. En el caso de que sea uno, en el caso de que sea tal, en el caso de, pues ya no lo sé, me devuelves un known. Entonces, si ejecutamos esto, a ver, así, me voy a ir aquí, lo que vemos es, pues, 0, 1, 2, 3 y un known. Pero además podemos hacer muchas más cosas, como esto que tengo aquí entre comentarios. Podemos poner un predicado, podemos poner una función booleana, de tal forma que podemos decir, para un número, si ese número es mayor que dos, lo que yo quiero que devuelvas es esto, greater than 2. Esto lo que va a hacer ahora cuando lo vuelva a ejecutar, os acordáis que el último número era 4, estaba pasando por el known, ahora lo que va a pasar es que va a salir por aquí. El known ya no va a salir en el resultado y va a salir greater than 2. Porque está, está, matcha en orden, entonces en cuanto encuentra el primero, termina. Por tanto, este ya no se ejecuta. Pero es que además de estas cosas, podéis hacer muchas más, podéis matchear con tries y podéis poner un try y una excepción y podéis poner una opción y podéis hacer muchísimas, muchísimas cosas con esta estructura de pattern matching. Está muy, muy guay y la documentación tiene muchas cosas y muchos ejemplos. Y otra cosa más que tiene son estos helpers. Tiene una clase aquí que hay un montón de helpers. Is, is null, non off, any off, exist, de tal forma que podemos hacer cosas como esta. En caso de que lo que me estás pasando esté en menos h y menos, imaginaos que estéis haciendo un comando, un CLI con valores. Pues si me pasas menos h o menos menos help, bueno, aquí en este caso imprimes help, pero aquí puedes poner la llamada a un método para que te muestre la ayuda. O si está en menos v o menos menos version, pues menos version. Tenéis un montón de opciones. Y ya para terminar, os voy a enseñar otra cosa más que mola mucho que es la validación. Imaginaros que queremos crear un usuario, pero no vale con crear un usuario tal cual. Los usuarios tienen que tener un nombre y tiene que ser un nombre válido y tienen que tener una edad. Yo no quiero crear un usuario con menos 50 años porque eso no existe, ¿no? Entonces, vamos a usar esta cosa que se llama validation en la que vamos a pasarle los dos parámetros que teníamos para crear un usuario, el nombre y la edad. Y lo que vamos a hacer aquí es vamos a crear esta validación y vamos a hacer un validate, vamos a crear métodos para validar cada uno de los parámetros que queramos, en este caso para los dos, el nombre y la edad. Y la estructura es muy similar. Esto va a devolver un validation de un string, un integral. En este caso, ¿qué significa? Recibe la edad. El primer parámetro es el tipo que vamos a devolver cuando la validación falla. ¿Por qué un string? Pues porque voy a devolver este mensaje de error. La edad tiene que ser mayor que cero. El segundo tipo es un integer. ¿Por qué? Porque es el valor que voy a devolver cuando la validación pasa, cuando es correcto. En este caso, un integer porque quiero devolver la edad. Con el nombre es string string porque cuando la validación falla devuelvo un mensaje de error, pero cuando la validación falla devuelvo el nombre y el nombre también es un string. Entonces lo que devuelvo es si la edad es menor que cero, pues devuelves un invalid con ese mensaje de error y si la edad es mayor que cero y pasa a la validación devuelvo un valid con la edad. Con el string es exactamente igual y aquí lo que estoy haciendo es combino todas las validaciones. Imaginaos que tengo siete, las combinaría todas y voy a ver lo que hace es ejecutar todas. Aquí no es, no hace shortcut cuando una falle ya no evalúa a las demás porque si no, imaginaos, le devuelves al usuario un mensaje. Tu nombre no es válido, lo corrige. Tu edad menor que cero, lo corrige. Tu no sé qué, tu email es obligatorio, lo corrige. Lo suyo es que ejecute todas las validaciones para devolverle al usuario los siete mensajes de error a la vez. Esto lo hace. Ejecuta todos, perdón, sí, ejecuta todas las validaciones y si todas las validaciones pasan con este método apply lo que recibimos es el valid, lo que devolvimos como valid en cada uno de los métodos estos de validación. En este caso, pues el nombre y la edad y lo que hacemos es crear un usuario nuevo. Como veis aquí, IntelliJ está en naranja y lo que me está diciendo básicamente es que puedo usar un method reference. No lo he puesto así del principio porque queda como un poco ¿y esto de dónde sale? Entonces, de esta forma se ve mejor. Primer parámetro valido un name, segundo parámetro valido una edad, si todos pasan, pues tengo el nombre y la edad y creo el usuario porque tenía ese constructor. ¿Cómo usamos esto de verdad? Pues aquí tengo el test. Cuando tengo los parámetros correctos, esta validación es una instancia de valid porque todos los testes, todos los, perdón, todas las validaciones están pasando, el del nombre y la edad. El toString es valid y el toString que tenga la clase, que esta es la implementación que había puesto en la clase User y como sabemos que es válido, pues hacemos un get y sabemos que esto es una instancia de usuario y el name y la edad son los que teníamos aquí inicialmente. Cuando falla, porque pones, por ejemplo, caracteres que son inválidos o porque pones una edad menor que cero, ahora este validador es una instancia de inválido porque está fallando y tenemos aquí en este método error todos los errores que ha habido. En este caso sabemos que hay dos porque estamos forzando que falle el nombre y la edad y el primero de ellos sabemos que es la edad, perdón, el nombre, por lo que este es el mensaje de error, este invalidCharacterIsInName, recordad que viene de aquí, este es el mensaje de error y los caracteres que no son válidos y con la edad, pues eso, la edad debe ser mayor que cero o al menos cero, ¿vale? Lo tenemos aquí en User. Y básicamente, eso era todo. Aquí tenéis los recursos, la primera es la página web de Weaver, la segunda es el repo de GitHub y la última es la documentación que como digo está muy bien. Además también tienen, en la página web tienen un enlace al blog en el que van escribiendo artículos de vez en cuando y en el que van entrando con alguno de estos y con muchos más que no me ha dado tiempo a contar, van explicando cómo se utilizan y resuelven distintos problemas con estas aproximaciones. Y básicamente eso es todo. Esta es mi información de contacto. El código ya está en GitHub, las slides yo creo que también están subidas, luego lo tuitearé. Y si tenéis por favor 30 segundos, en este QR y en esa URL que es la misma, hay un Google Form anónimo con cuatro preguntas muy rápidas para que me deis feedback de la charla. Es anónimo y son, ya digo, cuatro preguntas. Si tenéis 30 segundos, por favor, os rogaría que me dierais un poquito de feedback. Si la charla os ha gustado, me lo decís. Si no os ha gustado, si os ha parecido una mierda, si esperáis cualquier cosa, decídmelo. Al final es anónimo y podéis decirlo lo que queráis. Y ahora, si tenéis preguntas, todavía tenemos unos cuantos minutos. Gracias.